Por decisiones tomadas en el Consejo Deliberante de la Capital, parece que los tiempos de política se adelantaron en este cuerpo deliberativo. Ha quedado en evidencia la falta de coherencia por parte de la oposición de no querer tratar la cuenta de inversión del año pasado, que la cuenta de inversión es la rendición de gastos en que se gastaron los recursos de los vecinos durante el periodo 2017. Entonces, bueno, parece que es totalmente incoherente también no darle tratamiento al presupuesto 2018. Hoy estamos ya en agosto y no tenemos un presupuesto, o sea que los vecinos de San Miguel de Tucumán no tienen un presupuesto aprobado por el Consejo Deliberante por una cuestión netamente política en la cual se busca poner paro en la rueda de la gestión y desfinanciar a la gestión de nuestro Intendente Germán Alfaro. Jugada política es la que está haciendo el señor Intendente a través de sus concejales que en vez de pensar en los vecinos de San Miguel de Tucumán están pensando en quedar bien con el Intendente, que no rinde bien sus cuentas y que no explica en qué quiere gastar la plata de los vecinos durante el año. La verdad que son temas que están en análisis de la Comisión, son temas que van a tener, si Dios y la Virgen nos acompañan, resolución en las próximas semanas. No veo cuál es el apuro del señor Intendente, lo único que veo es que una intencionalidad por esconder algunos números, por no dar explicaciones y por tratar de que se apruebe un presupuesto hecho a las apuradas.